Mi nombre es Jimena Rodríguez Castillo, tengo 14 años. Yo soy originaria de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Tengo aproximadamente nueve meses viviendo en los Estados Unidos. Me vine con mis papás y mi hermana, porque mis papás querían que estudiara aquí y aparte pues el trabajo de ellos también. Mis papás trabajan en una compañía de carpas para fiestas. Rentan como todo lo que es el mobiliario para una fiesta. Decido venir porque mi meta más grande que tengo ahorita es llegar a ser músico, llegar a ser cantante y ahora lo estoy cumpliendo y pues espero que todo salga muy bien. ¡Hola! ¡Qué bonita! Gracias. Mira, te parece Barbie. Sí, Jimenita. ¡Qué hermosa! Muchas gracias, muchas gracias. Jimena, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 14 añitos. ¿Qué? 14. Oye, pues ¿qué te dan de comer tus señores padres? Porque miren nomás, o sea, está muy desarrollada. Ha de ser una posi más secreta o algo así, porque la verdad, yo no sé. 14 añitos. Ay, ojalá yo a los 14 hubiera tenido esa seguridad. ¿Y esta noche qué vas a cantar? Esta noche les voy a interpretar una canción de mariachi. Se llama Fue Tampoco Tu Cariño. Tienes talento, Jimena. Mucho talento. Es un talento que quiero por aquí. Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido. Qué ingrato, después de pasarme las noches, entras llorando por ti. Qué ingrato, que después de haberte dado lo más bello de mi vida. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente fue tan poco tu cariño para mí. Sí, que ahora el que tienes, otro amor lo gozarás, sabrá Dios quién. Qué buena suerte, que lo disfruté, que lo aproveché. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvide. ¡Esto! Muchas gracias. ¡Guau! Muchas gracias. Jimena, yo sigo impactada que tengas 14 años. De verdad, sigo muy impactada. ¡Ay, la mamá bien orgullosa! ¡Qué bonito! Mi mami ahí en el público. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Jimena, pues fíjate, con 14 añitos hiciste hoy algo hermoso. No me imagino cuando vayas creciendo y creciendo y vayas agarrando más seguridad en ti, vayas perfeccionando tu voz. A mí me encantaste y quiero seguir viéndote. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, en verdad. A mí me gustó, sí siento que a lo mejor un poquito, hay unas fallas, hay que procurarlas. Me gustó y qué bueno que tu mamá te apoye, eso es muy bonito, ¿verdad? Muchas gracias. Pues está bien, tu mamá no le va a gustar, pero a mí me parece que tu voz está como que te está desgañitando un poco, como que la colocación de las notas altas no es la correcta. Yo te invito a que sigas trabajando. Gracias. ¡Gracias! Jimena, a lo mejor lo que no jugó a favor es que la canción medio tono o un tono abajo hubiera sido algo muy cómodo para ti y hubieras lucido más. Pero hay que saber dónde estás y cantar en el rango vocal que necesitas cantar. Ok, lo entiendo, lo entiendo. Sí, pero la neta, híjole, la con 14 yo no cantaba ni una décima parte de lo que tú cantas. Muchas gracias. Jimena, ya con tres pases, entras a la siguiente ronda, te vemos en cuartos de final. Muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias, estoy muy agradecida con todos. Bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias.